¿Qué es la mezquindad? Porque con tal de que no me vaya bien a mí, le vaya mal al pueblo, tengo una posibilidad política, eso es ser miserable. Todos tenemos que tirar juntos hacia adelante. La ciudad necesita de todo. Entonces cuando empiezan, no porque aquello, no porque lo otro, no porque esto. Bueno, la ciudad necesita obras. Se tiene que terminar esta municipalidad que siempre fue de servicio. Acá se gasta casi el 100% de los ingresos de la municipalidad en servicio. Se tienen que terminar los privilegios. Se tienen que terminar organizaciones que no les sirven para nada a la gente, que gastan muchísimo dinero. Los entes. Hay tantos entes, no sé para qué tantos entes. Si es la municipalidad misma. Tenemos ente acá, ente allá, ente del otro lado. Y todos con su presupuesto, que no es poco. 1.200, 1.500. Entonces nos hacemos una cuadra de asfalto por eso. Nosotros venimos a hacer obra y si no, no vamos. ¿Sabe qué? Si yo no hago obra, me voy. Rápido me voy. Porque para eso he venido. Si no hago obra, yo me voy.